¡No! ¡Vamos! ¿Qué pasa chavales? Muy buenas a todos ¿Cómo estáis? Aquí estoy en el coche Escuchando a CC Espera, espera, voy a parar el vídeo porque luego YouTube me dice Copyright, que es capaz que me salte por Copyright por esto, ya sabéis cómo está YouTube ¿Qué pasa? Pues bueno, voy a bajarme Para que me veáis, pero ¡Hostia, qué viento! Me pido la rodilla Bueno chavales, estoy aquí, camino a Madrid, vale Estoy aquí en una parada Y nada, básicamente es un vídeo recordatorio De que mañana tenemos la quedada de sus Quintones, vale, mañana os espero a todos A las dos y media en la puerta principal La tocha, a lo mejor mucha gente no lo sabe Ya sabéis que, bueno mirad mi coche Qué bonito es, eh, aquí está Se llama Pepe, ¿sabéis por qué? No lo sé, me lo acabo de inventar El hecho chavales, el hecho Bueno, Pepe me ha acompañado a muchos sitios Y le tengo mucho cariño la verdad Y eso que tengo que pintarlo, bueno Lo que os quería decir, familia Que se me ha dado la cabeza, que nada, que mañana Nos vemos todos a las dos y media en la puerta principal La de Atocha Que espero que vengáis, que no os lo penséis Que sí, aunque sea, podéis pasaros un dato La agradecería Sé que ha fallado mucha gente No va a ser una quedada con mucha, mucha gente Porque he hablado con varios y no pueden ir Pero, eh, espérate Espérate, espérate Que me he dejado Espérate que soy un desgraciado tú Espérate, espérate Hostia puta Que me había dejado la... Me había dejado la llave dentro del coche Y se puede cerrar automático No hubiera sido la leche Quedarme aquí tirado Con las llaves del coche dentro Y, bueno, se me mutean el día entero Encima de aquí, hace un fresquito que no veas Las llaves aquí Que se me van a la cabeza Y me quedo aquí tirado En Castilla-La Mancha Con Don Quijote Marmilla, el campo de girasoles Mirad Está disecado, eh Eso es de esto de los campos de girasoles, tío ¿Cómo comemos pipas los españoles? Se me va a la pinza A ver si te notas de bien Chavales, familia ¿Qué le he hecho? Que mañana a 12 y media puertas La tocha es un vídeo recordatorio Tenéis el canal finiquitado Hoy he subido un vídeo De vernos cuatro grados guapísimo He editado Con algún toque de humor Una partida espectacular Os iré contando noticias del PUCS Porque estoy montando un equipo profesional Ya os contaré No voy a deciros más Y mañana tenéis un vídeo muy especial Un vídeo que jamás he subido Al canal No voy a deciros más Os dejo con el hype por Twitter Os he metido bastante hype Respecto al vídeo de mañana Es un vídeo blog De un suscriptor Que os da una pista Reagrada con Juan Jermaine Ahí lo dejo Muy corto el vídeo Muy conciso Y muy, muy emotivo Ahí también lo dejo Así que para estos días Tendréis actividad por el canal Si me veis en algún directo Por YouTube Estaré Porque estoy en casa de Laro Ya sabéis, mi amigo Laro Así que es muy probable Que me veáis a lo mejor En algún vídeo directo En YouTube de su casa Porque él tiene los ordenadores Así que a lo mejor Hacemos alguno O por Twitch Ya veremos Pero bueno Que el hecho es el Que tenéis el canal finiquita Para estos días Estaremos en el lunes de vuelta Warhammer 2 Lo tenemos a vuelta de la esquina Hugo Tester ya ha hecho Un anunciamiento Os lo dejo ahí Si no lo habéis escuchado mejor Así os dejo con el hype Así que familia Mañana puerta Principal La Tocha Quien vea el vídeo El sábado Pues este vídeo Este vídeo creo que lo borraré Aunque ha quedado muy gracioso Así que nada Lo he dicho Nos vemos Si vais a pasaros por la tarde Y queréis saber dónde estoy Porque no podéis ir a la comida O por la noche incluso Llamarme Me habléis por Twitter Me habléis por Instagram Cualquier cosa Confirmarme Quien viene Por favor No hemos reservado En ningún sitio Así que Tendremos que improvisar A ver dónde vamos a comer No os preocupéis Que con sitio Siempre va a haber buen comer Un abrazo chavales Nos vemos Y vámonos Vámonos Que nos quedan 100 kilómetros Chao